Taxi Oye, dile a ese chiquillo que está vendiendo caramelo con sombrero Dile que ya le digo solo, que se vaya, ¿no? Retírate Ya, mi amor, ¿qué puede hacer? ¿Está abajo? ¿Qué? ¿Cuántos? Ya, ya me los vamos Nos vamos todos a Free Bar Ah, genial Con todas las chicas Tenemos barra libre, ¿no? Sí, barra libre, se estudia Como gótica O sea, ahora y después terminamos en el Olímpico de Naranjo